Siga por tu paso compadre, así que seguimos con más ambiente, más música bonita y dice ¡Hey! ¡Rico! ¡No me gusta! Está peleando contigo, no me gusta, me vete triste mi amor, no oscure, está en grosero contigo, me siento conmigo, eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirada, y deja de limpiar, con besos, besos, tiernas, lágrimas Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirada, y deja de limpiar, con besos, besos, tiernas, lágrimas Es que un ángel no debe llorar, es que un ángel no debe llorar Si no debiste hacerme caso, te debiste de ignorar, es que un ángel no debe llorar ¡Voy sé! Y un ángel no debe llorar, chiquitita ¡No! ¡Voy sé! ¿Cómo ocurrir tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abraza mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirada Y deja de limpiar con besos en esas tiernas lágrimas Ven, abraza mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirada Y deja de limpiar con besos en esas tiernas lágrimas Es un ángel, no debes llorar Es un ángel, no debes llorar Me debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Es un ángel, no debes llorar Es un ángel, no debes llorar Bueno así que seguimos con el ambiente por acá Por supuesto Para que usted siga bailando por supuesto Y seguimos con más ambiente claro Eso por supuesto Así que saludamos a todos los amigos presentes por acá A todas las parejas bailadoras por supuesto Saludos especiales para todas las damas por supuesto Y vamos pa' música y dice Entre el cielo y el invierno Vivo triste No tengo un lugar exacto donde está Me lastime imaginarte detrás de Dios Me atormenta el saber que no está Me atormenta el saber que no está Que yo rezaba Y a vivir enamorado, como quisiera Que un día tú a mí, por fin era Ni siquiera yo, te amo tanto y tanto amor Entre el cielo y el infierno me han dejado Otras manos se han salido en el pasado Entre el cielo y el infierno me han dejado Condenado y a vivir enamorado, como quisiera Que un día tú a mí, por fin era Ni siquiera, te amo tanto y tanto amor Bueno, claro que sí, por supuesto Así que muchísimas gracias a toda la gente linda Que hoy en esta tarde nos acompaña, por supuesto Muchísimas gracias a toda esa gente A todo ese público presente, por supuesto Ya que nosotros estamos para complacer Muchísimas gracias también A los organizadores del evento Allí a don Salvador García, gracias Así que seguimos con más ambiente y dice Será mejor Que me hagan toda la idea, antes de ser ti Que ya no soy Y la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por quemar Buscar en alguien consuelo y todos sonríen de mí Mejor miré Pero a nadie le diré A Dios, pide de su mano y camina Y échale Es que Dios Es el que he sentido mal Como a ti A nadie que se calma No digas esa imagen Tú ya te olvidarás Pararé Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelve a iluminar Y vuelvo a acelerar Vuelve a ser oye amar Es por quemar Buscar en alguien consuelo y todos sonríen de mí Mejor miré Pero a nadie le diré A Dios, pide de su mano y caminaré Es que Dios Es el que he sentido mal Como a ti A nadie que se calma No digas esa imagen Tú ya te olvidarás Y bajarás Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelve a iluminar Y vuelvo a nacer Mi alma en el cerebro de amar Me quedé sin aire Échale, compadre ¡Rico! Ok, por supuesto Así que Hayas solicitado un tema Por supuesto Que se llama El regreso de las labradas Nos va a hacer un placer Al estilo norteño Solo vamos a hacer un placer Un par de temas Por ahí, compadre ¿Visto? Y seguimos Seguimos Por supuesto Con una música bonita Para celebrar Con esta gente linda Por supuesto, compadre Eso Arranquese, compadre En la batería Eso ¡Eso! ¡Súbale bonito! ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Si tu corazón No es mío No es mío No es mío Mi razón Para que tenga Tu sueño Si tan solo hay ventana De ilusión Yo no puedo Reaprovecharte Y además Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor ¡Cómo hice! Voy a ser feliz Solo siento Voy a ser feliz Solo siento ¡Déchale, primo! Y voy a ser feliz Contigo y sin ti Me suspiro tanto Y es por ti Y voy a ser feliz Contigo y sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Y voy a ser feliz Contigo y sin ti Chiquitita Eso Ya que no había aprendido A olvidar Pero contigo aprendí ¡Échale! ¡Ey! Para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío Hay derecho Para qué llorar por ti Para qué llorar por un sueño Y estar solo alimentado De ilusión Yo no puedo Reaprovecharte Y además Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor Voy a ser feliz Solo siento Voy a ser feliz Solo siento Amor ¡Échale, échale, échale! Voy a ser feliz Contigo y sin ti He sufrido tanto Y es por ti Que voy a ser feliz Contigo y sin ti Yo no sabía olvidar ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! Saludos a Juan Armando García Por supuesto Ok, ok, por supuesto Así que muchísimas gracias A toda esta gente linda Gracias a don Salvador García Por supuesto Gracias a toda la familia García A toda esta gente linda Que nos acompaña Por supuesto Así que a bailar Por supuesto esta tarde Ya que todos invitamos A bailar A gozar A disfrutar Así que salud especial Para todas las parejas Bailadoras por supuesto Y vamos a jugar música bonita Y esto dice compadre ¡Échale, échale, échale! De la plaza y tan De la banca galeada Sé que salen Siendo una bruquita A ellos quisieran Que me saliera a mí A ellos quisieran Que me saliera a mí Para ver Para ver Que iba a sufrir Que sería De la mujer bruquita Si llegara A caer en mis manos Te aseguro Que no se interesa a nadie Por lo que yo Les tengo pensado La guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca Yo me daría La guacharaca A medianoche Toda rogera Con la guacharaca Pa' que repite La condenada La guacharaca Y puros alegres Tercero primo Desde Jumbay, Tepe Que nueva Santa Rosa Compadre ¡Eso! Saludos para Saúl Rodríguez De Santa Ana La montaña El camarógrafo ¡Eso! En la casita Cada viejo caliente Sé que salen Siendo una bruquita Ay, yo quisiera Que me salga a mí Ay, yo quisiera Que me salga a mí Para ver, para ver Que va a suceder Que sería De la puta De la bruquita Si llegara A caer en mis manos Te aseguro Que no asustarás a nadie Con lo que yo Les tengo pensado La guacharaca Yo te daría La guacharaca A medianoche Toda rogera Pa' que repite Si llegara Y la condenada La guacharaca ¡Súbalo, súbalo! Sí, 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 sí Y la condenada ¡Gaz conscient! Cuando te asusten La guacharaca 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 La Guacharaca